Es cierto en la historia, una, otra y otra vez Es un gusto al fin a las otras conocer Es cierto en la historia, pero al final lo amé Es un gusto al fin a las otras conocer ¿Qué les contó de mí? ¿Qué pudo contar? ¿Qué hizo ella sin mí? ¿Qué pudo hacer? ¿A qué jugó sin mí? ¿Qué pudo jugar? Dime en serio, ¿creíste que nunca te iba a encontrar? Es cierto en la historia, una, otra y otra vez Es un gusto al fin a las otras conocer Solo se burla de nosotros Déjame en paz, estoy excitada Realmente es ella, pero no puede ir en serio ¿La conoces, Perla? Puedes decirnos quién es ¿Qué quién soy? ¿Qué quién soy? ¿Pero qué estás diciendo? Del juego que no sabías Soy la que va perdiendo De nuevo hay que jugar Pero no ganaré yo Todo perder, todo ganar Es tu solo a la que voy Y es cierto en la historia Una, otra y otra vez Es un gusto al fin a las otras conocer Es cierto en la historia Pero al final lo amé Es un gusto al fin a las otras Amigas Conocer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.